Particación No, 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 no te voy a jatar Sabes, Mercosia, para decir que eres el televisor Mientras haces la balica que escucha esta canción Si te vas, no, 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 no te voy a llorar Sabes, Mercosia, para decir que eres el televisor Queda otra que la separación Si te llevas la cama, chuchi, déjame el colchón Te llevas con tu amiga Feminista perdida Tus modernos inventos Es un puro cuento Si te vas, no, 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 no te voy a extrañar Sabes, mejor yo Desconocía tu inclinación Te decidiste Te definiste Soy feminista y yo Machista Andaba por la sombra y cerra bien el corto Ahora van a tener que hacer el colo Es un puro cuento Y te llevas con tu amiga Y te llevas con tu amiga Andaba en tu Willypis Y te llevas con tu familia Y te llevas con tu familia Y te llevas con tu familia ¡Babe!